El Hospital de Ciudad Neyli en Corredores trabaja en un proyecto especial multidisciplinario donde participarán todos los funcionarios. Como parte del proceso, desde el lunes anterior se cuenta con un cubículo en el cuidado de los recién nacidos de todo el país. Damos por inicio el día de hoy a la apertura del cubículo para el cuidado específico de los recién nacidos de toda la zona sur. Gracias al apoyo incondicional de nuestra dirección, el doctor Martínez, el subdirector, el doctor Arrieta, además de la licenciada Damaris Prendas, el jefe de hospitalización, el doctor Walter Carrillo, que nos ayudó en lo que fue todo el equipo y materiales para poder inaugurar, además del personal de enfermería que nos ha apoyado incondicionalmente también para que esto se abra. Es un área aislada donde se tienen en cuenta factores como la luz y el ruido. Tenemos el día de hoy lo que es un espacio exclusivo, como mencioné anteriormente, aislado de los pacientes en general, con la dotación de control de la luz, del ruido y de las infecciones cruzadas con los demás pacientes hospitalizados. Es muy importante, el objetivo nuestro es poder descongestionar muchos hospitales a nivel central, los cuales tienen a su vez un requerimiento alto, diario, para el ingreso de muchos niños graves, por lo cual nosotros levantamos la mano como hospital de Ciudad Neyli y nos ofrecemos para dar cuidado básico a todos los recién nacidos del país que así lo necesiten. En ese espacio tienen recién nacidos referidos de diferentes centros médicos. Actualmente contamos con recién nacidos del área metropolitana que vienen del Hospital San Juan de Dios, del Escalante Pradilla, contamos también con pacientes del Hospital de San Vito y el Hospital Tomás Casas. Realmente es un proyecto multidisciplinario, podemos llamarlo así, donde participa desde la persona de aseo, el de mantenimiento, el pediatra, el personal de enfermería importante y pues la parte administrativa en relación a lo que es el abordaje de lo que es la patología en el recién nacido, que como anteriormente también le comentó el Dr. Vargas, ya pues podemos estabilizar pacientes que tienen diagnósticos de ictericia neonatal, síndrome de insuficiencia respiratoria que antes se trasladaban entubados hasta el Hospital de Niño, con el riesgo incluso por las carreteras, por lo que es también incluso aviación civil, que a veces no podía aterrizar, manejarlos aquí y desde el punto de vista médico, tratar de egresarlo lo más pronto posible o trasladarlo de una manera ya bien estabilizada. Este proyecto esperan que sea exitoso. ¡Gracias!